Ahora sí, ya estamos en contacto telefónico con Ale Canán, gerente comercial de Ecopetrol. Ale, ¿cómo estás? Muy buenas siestas. Nico, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a vos, a la audiencia. El gusto es nuestro, querido Ale, y siempre te recibimos para buenas nuevas. Yo pues soy muy bocón y casi ya conté todo, pero dije, no, ya entra a darle a contarle a la gente qué se viene por el Día del Padre de la Mano de Ecopetrol. A ti mismo, Nico, la verdad, estamos tratando, le estamos mal acostumbrando a nuestros clientes, a nuestros buenos clientes, obviamente, como no haga sacarle a los padres en su día, Nico. Entonces, así como lo venimos haciendo en campañas anteriores, bueno, ahora en el Día del Padre también queremos sacarle a los padres en su día y hacemos esta promoción especial de duplicamos la carga a quien siempre nos guía, así le llamamos, Nico. Claro, a papá que siempre nos guía, correcto. Bueno, y como en casos anteriores, Nico, la temática es similar, la promo la hacemos el viernes 16 de junio de 9 a 19, 30 horas, y duplicamos la carga de combustible en el producto Supra 95, sin mínimo y hasta un máximo de 150.000. Es importante, Nico, también mencionar que a todos los padres que nos visiten ese día queremos compartir con ellos un montón de sorpresas, experiencias, regalos especiales, ya sea por comprar en supermercados, picadas de vidas, ferias de vino, feria al azador. Otro detalle también, regalos cada 95 minutos a los papás que estarán en la gila de carga y otros premios sorpresas y promociones interesantes pensados en ese día, Nico. Que va a permitir también, bueno, agazajar como siempre vos mencionás y quiero recalcar esto, Copetrol no deja ninguna fecha pasar desapercibida, esta no va a ser la ocasión, estamos hablando de 12 horas y medias de recarga duplicada, espacio y lugar para todos, para que todos vayamos a aprovechar esta promo increíble y si más bien lo más resaltante puede llegar a ser, bueno, voy a recargar y tener una carga duplicada, es el hecho de que en ese momento también vamos a tener, por supuesto, muchísimas actividades en lo que va de la jornada también. Ciertamente, como decías, en Copetrol valoramos la fidelidad, Nico, el compromiso de la comunidad con nuestra marca, reconociendo la importancia de celebrar una fiesta tan importante de manera significativa, por eso decidimos ofrecer esta promoción especial para los padres y que a su vez se sientan apreciados, reconocidos, por su dedicación hacia sus seres queridos. Y bueno, esto hace que Copetrol también, querido Ale, sea la marca número uno cuando todos los paraguayos decimos estaciones de servicio combustible, Copetrol. Bueno, ese es un reconocimiento que tuvimos nuevamente este año a través del Top of Mind por nueve años consecutivos, Nico, de ser reconocidos como una empresa líder en el segmento de estaciones de servicio y estar en el ambiente del consumidor. Eso refuerza un poco nuestro compromiso y nuestra posición de marca líder y de tratar de brindarle a nuestros clientes día a día algo nuevo, algo mejor. Y bueno, retribuyendo un poco también la fidelidad del cliente para con nosotros. Y bueno, ya tenemos una cita, entonces, querido Ale, este viernes 16 a partir de las 9 de la mañana hasta las 19.30. La estación de servicio es la del kilómetro 12, Eusebio, ya en la esquina Bartolomé de las Casas. Duplicamos la carga a quien siempre nos guía, que es papá. Ale, un abrazo y felicitaciones, por supuesto, como siempre digo, a todo el equipo que está pensando siempre en cómo llegar a todos sus clientes, a los buenos clientes, como vos mencionás, y mimarnos a todos también. Así mismo, gracias a ustedes, Nico, por el despacho de siempre y los esperamos para vivir esa fiesta el viernes y bueno, ahí vamos a develar unas cuantas sorpresitas. Un abrazo. Una vez más. Un abrazo enorme, Ale, querido.